Sabes amor, yo no sé andar de a dos Soy celosa y caprichosa, superfóbica, dolor Sabes mujer, te conozco también Que valoro tus intentos y tu franca confesión Se me pasó la vida entera haciéndote de esta cruel manera Y contigo quiero hacer lo mejor Si tus palabras son sinceras entonces ya no hay fronteras Agárrate de mi fiel corazón Quiero que vuelvan las noches, que vuelvan los días, que vuelva el amor Y tu boca bailando en la mía es que no hay poesía que suene mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mercier de tu amor Sabes mi amor Va tomando color Ya no todo es blanco y negro desde mi televisión Sabes mujer, se te nota muy bien Resonando en esa risa escurridiza de tu piel Ya no me siento traicionera, ni del miedo prisionera Y contigo está saliendo mejor Si tus palabras son sinceras, tú ya eres mi vida entera Agárrate de mi fiel corazón Quiero que vuelvan las noches, que vuelvan los días, que vuelva el amor Y tu boca bailando en la mía, es que no hay poesía que suene mejor Quiero que vuelvan las noches, que vuelvan los días, que vuelva el amor Y tu boca bailando en la mía, es que no hay melodía que suene, que suene mejor que tu amor Oh 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 Meg Pacaine que tu amor Oh 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 Econo que tu amor A Gracias por ver el video.